A veces podemos pensar que el mundo seguirá Y lo hacemos nuestro hogar y a gusto siempre estar Recuérdanos Señor que hay más que este mundo cruel Tus ojos fijan Cristo, seamos siempre fiel ¿Estás preparado? Pues Cristo pronto vendrá Las señales vemos por doquier La Biblia dice así No te dejes sorprender Listos debemos estar En la puerta Dios llamando está Tu vida entrega a Él Dejando a un lado el mundo que Hoy nos alejan de Él Leer la palabra de Dios Y orarle con fervor Te acercarán a Cristo Él siempre será fiel ¿Estás preparado? Pues Cristo pronto vendrá Las señales vemos por doquier La Biblia dice así No te dejes sorprender Listos debemos estar Estás listo Estás listo Cristo muy pronto vendrá Cristo muy pronto vendrá Estás listo Conoces a Jesús Estamos listos Pronto terminará Es hoy Es hoy Estás listo Estás preparado Estás preparado Estás preparado Estás preparado Pues Cristo pronto vendrá Las señales vemos por doquier La Biblia dice así No te dejes sorprender No te dejes sorprender Listos debemos estar Juven Gracias.